Los queremos invitar a todos a este evento que tendremos el jueves 16 de noviembre a partir de las 7 y 30 de la noche. Este evento lo haremos, se llevará a cabo ahí en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Será a beneficio de las personas víctimas del incendio que pasó hace un tiempo acá en Medellín, más exactamente en el sector conocido como Moravia. Nosotros pues casualmente el día que sucedieron estos trágicos acontecimientos, estábamos haciendo un concierto en Plaza Mayor, pasamos casualmente por ahí, nos tocó ver cómo se estaba incendiando muchos de los hogares de muchas familias. Hicimos este concierto con un dolor en el alma gigantesco, sabiendo que mientras que estábamos nosotros tocando, pues había gente sufriendo semejante calamidad y decidimos comprometernos como a hacer un concierto donde los únicos beneficiados fueran pues estas personas. Y bueno, pues llegamos de nuestra gira hace menos de 15 días y llegamos a trabajar duro en hacer este concierto. Se fueron vinculando pues el Teatro Pablo Tobón, la Alcaldía de Medellín, Génesis, que va a poner todo el sonido, Backline y muy importante también contarles que, bueno, Casa Ingenia, que es una agencia de publicidad que está haciendo todas las piezas. Y la de Antioquia Presente, que es una fundación pues muy histórica acá, que se ha ocupado de muchos de estos tipos de eventos, que son a ellos a los que les haremos entrega pues de los fondos que se recojan con la boletería de esa noche. La idea es pues invertir estos fondos en desarrollo para el empleo, ¿cierto? Que nos parece como una manera más contundente de entregar esta ayuda, que no sea pues para comprar cosas que al final del día pues sí pueden adornar las casas nuevas, pero no va a trascender, ¿cierto? No va a ser sostenible. Yo no creo, no coincido la vida de otra manera, no creo que tenga sentido esto que hacemos nosotros, si no es de alguna manera para que sea una herramienta que pueda generar algunos cambios en una sociedad como la nuestra que lo necesita. Entonces si yo entiendo el escenario como una responsabilidad y no como un privilegio y tengo una retórica literaria dentro de mis canciones pues que todo el tiempo están hablando de que hay que de alguna manera ser conscientes de todo lo que nos pasa alrededor, pero no tiene sentido que cuando aparezcan este tipo de acontecimientos pues nosotros como grupo no hagamos, no hagamos nada, nos quedemos simplemente como un grupo para entretener a la gente. Está bien la entretención, pero la entretención también lleva a otros niveles, puede salvar vidas de hecho. En este caso pues nosotros no estamos salvando vidas, pero quizás podemos como iniciativa tocar a mucha gente y tocar muchas conciencias y a muchas otras personas que están en el mundo de la música y del arte para que para que de alguna forma pues hagamos del arte algo más que un factor de farándula y de revista. Al concierto pueden ir todos, hay gente que ha preguntado que si pueden ir los niños, claro, es que esto es un teatro de puertas abiertas. Pueden ir la gente de todas las edades, la boletería está entre 20 mil y 30 mil pesos, 20 mil pesos el balcón, 30 mil pesos en la luneta que es ahí abajo. Todos están invitados, tenemos que demostrar que realmente pues no somos indiferentes y que la desgracia del otro no se nos vuelva paisaje que es lo que tanto nos preocupa a nosotros, ¿cierto? No se les olvide que pues la vida y el mundo y el universo siempre está dando vueltas, esto funciona de manera circular y no sabemos cuándo seremos nosotros los que necesitemos ayuda, así que pues si está la oportunidad podemos ir a cantar todos por Moravia este jueves a las 7.30 en el Palotón Uribe.